Hola que tal, como están? La actualización 15.10 ya está acá en Fortnite Con nuevas skins navideñas que llegarán próximamente a la tienda Si quieres apoyarme no olvides utilizar el código PICAIMERJETE al hacer una compra Y envíenme la foto por mis redes sociales que están acá abajo en la descripción Para poder enviarte un gran saludo Y sin nada más que decir, comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!